A todo o nada, ya arrancamos Ludwig Tapia y queridos televidentes a nivel nacional. Lo único que hay que decir es que pase la fila. Que pase la fila. Recibimos a nuestros invitados en el día de hoy, a nuestros participantes. ¿Qué vamos a jugar, Nati? Con nosotros está el DJ Gerson. Bienvenido, DJ Gerson. ¿Cuántos años tiene usted, señor Gerson? Tengo 11 años. Con, perdón, para la música. Oye, ¿quién dejó entrada a este mini DJ? ¿Cuántos años tiene usted, señor Gerson? Once. ¡Once años! ¿Y usted le pidió permiso a su papa suyo para ser DJ? Ajá, sí. Oh, ¿y qué le dijo el papa suyo? Nada, yo empecé desde los 8 años. Y con la ayuda de Flow 92.7 y me ayudaron ahí el señor Adilio Hernández y todo el staff de Flow 92.7. ¿Sabes qué es el pelito tiene Flow? Y, 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 tiempo. Vamos. A ver, un combo de cocina, un combo de cocina. Oye, y si ninguno lo logra. Ay, si lo hacen. ¿Ah? Ay, sí, sí, se lo ganó. Te lo dije. Muy bien. Me gusta arrancar así, juegando y ganando. Muy bien, muy bien. Tiempo. Vamos. Caíto. Si algún familiar suyo es doctor, mándenos una fotito de él. Oye, yo tengo como 18 tíos doctores. Para saludarlo. Lo va a hacer, lo va a hacer. Ay, no lo hizo. A ver, a ver. Yo tengo como 18 tíos. Saludos a todos mis tíos doctores, oye. Oiga, pero saquen la lengua sin pena. Abra, saquen la lengua y abra la boca. Oye, está Gerson poniendo buena música, DJ Gerson. Mira. No puedo, yo no puedo creer que DJ Gerson no manden 11 años. Saludos. ¿De raqueras? Pero saquen las horas. Oye, lo voy a descalificar por force a los dos. Ay, a ver, a ver. Ay, 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 ay. ¡Sí, sí, se lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Chóquenle, sí, compadre! ¡Muy bien! Oye, es la primera vez que usted viene, porque yo no lo había visto por acá. ¿Ah? Natalia, primera vez y se lo ganó. Bienvenido. Esto es pim, pam, pum, para la casa. El papá suyo es ginecólogo, señor Gino. Enfóquenme al hijo del ginecólogo. Enfóquenme al hijo del ginecólogo. Mira dónde está el papá, el hijo suyo, señor Lazo, doctor Lazo. Mándale un saludo al papá suyo. Saludos a mi papá. En su día, papá. ¿Ey es ginecólogo el papá suyo? Ginecólogo, ya más de 10 años. ¿Qué no le dio por eso? No, no me gusta eso. ¿Cómo no le gusta? ¿Verdad? Que no le gusta ser esa especialidad, pues. Ahora hablamos. Para él, a él le gusta la producción, la televisión, los proyectos. Oye, no. Ludwig Tapia. Oye, a cualquiera se le muere un tío. Y tiempo. Eso, firme. Valdez. Firme, eso, eh. Es nuestra ena tatú. Baja la rodilla. Eso, vas bien. Se lo va a ganar, Natalia. Se lo va a ganar. Natalia. Se lo va a ganar, Natalia. Un mini split. Un aire acondicionado. Para Bocas del Toro. Rápido. No sé. Te dije que le dieras rápido, tigre. Te estoy diciendo. Por favor, ponme la repetición. ¿Qué pasó? Está muy cerrado. Es que le estoy diciendo. En el tiempo. No. Le estoy diciendo que se apure. Ajá. Ay, Dios mío. No sé. Dos segundos. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Ah. Tiempo. Tenemos premio para usted en casa. Recuerde eso. Tenemos una estufa. Una estufa. Un led. Una tablet. Natalia. Natalia. Natalia se lo puede ganar. Natalia. Natalia se lo puede ganar. Natalia. Rápido, rápido, tigre. Se te acaba el tiempo. Rápido. Rápido, rápido. Rápido. Ay, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ay, Dios mío. Ponganme la repetición, por favor. No quiero ver, Ludwig Tampia. Le estoy diciendo que se apure, tigre. Ven para acá. Venga para acá. Es que tampoco puede apurarse tanto si no imagina que se le cae. Pero si ya estaba por llegar, oye. Bueno, él aceleró. Dos, uno. Sí, sí lo hizo, sí lo hizo. No sé, no sé. ¿Qué dice Ana Karina? Esa es la que tengo aquí en la oreja. ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! No. Sí, sí, va a bailar un poco de todo. No, esto se arregla ya. Venga. Bueno, vamos a bailar. Venga, venga, ya. Aquí está. Venga, María Laura. Venga, Sonia. Mira, no hay una. Son dos postes. Ajá. Oye, esta tiene suiz. Oye, esta tiene suiz. Mira, mira. Es como los bailes de antes. Voy yo a bailar como usted. Mira, mire, Alfredo. ¿Cuántos años tiene usted? ¡Que pase, Papalindo Sanjur! Esta de la Liga de Papalindo Sanjur. Papalindo, venga acá, que este es el estilo suyo. ¿Cómo qué? Mira para el frente. Chicas, pónganse al frente que si no, no sé. Ahora sí. Venga, Papalindo, que ese es el estilo suyo. Sí. Que nos agarramos así como que, venga, ¿cómo es el estilo? A ver. Enséñenos, Papalindo. Venimos a bailar los de la tercera edad. La nueva juventud. Estamos lindos, Papalindo. Dame valor a mi cuara. Yeah, yeah. Vamos, Papalindo. Ay. Ay. Barájalo, barájalo, barájalo. Oye. Oh. Te gana Ludwig Tapia. Te gana. Verracara, mira, 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 mira. Le dio, le dio, le dio. Le dio, le dio. Ay, madre, ay, madre. Sí, señores. Esto es A Todo o Nada. Totalmente en vivo. Hoy jueves. Y usted ahora, dele, dele. Freelance eso. Hoy. Hey, 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 hey. Este es un man, tu man, Verraco. Papalindo. Ay, mamá mía. Ay, 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 hey. ¿Qué hemos hecho con Papalindo, hombre? Tiempo. Vamos. Bien bonito, me adorno. Ahí. Eso. 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 Vamos. Eso. Eso. Vamos. 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 No sé. Antonio, hay que esperar porque no sé. Repetición, por favor. ¿Qué se gana Natalia? Oye, se va a llevar un, ya te digo, un microondas y una tablet. Los dos. Ay, lo sacó antes, pero, saca. A ver. No sé, no. Uno. No, no estoy seguro, la verdad. Necesito repetirlo porque ahora sí está cerradísimo, cerradísimo, cerradísimo. Repítanlo porque es que... Marial, Laura ya sabemos que estaba asustada. Ajá. Marial. Pero... Miren, 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 miren. Parece que lo está soltando, pero... ¿Ahí? No sé. No sé, la verdad es que no sé. Sí, yo siento que es... No sé. Pónganla de nuevo. No sé, no sé. No sé, la verdad. Está muy pegado, como que no la soltaba. A ver. A ver, usted en casa, ¿qué dice? Ahí suelta. No, estaba acomodando. Sí. Para la próxima, Antonio. Lo siento, amigo. Gracias por venir. Artista en la casa, Natalia. Con nosotros, Aldo Ram. Hola, Aldo. Todo bien. Con nosotros en la casa, Aldo Ram. Pero artista que viene, artista que juega. Tengo que jugar. Eso claro que sí. Espérate, le voy a dar la pornina de pollo. Te quedo aquí, ¿eh? ¡Ay, vete! Dale, para que gane, loco. Aldo Ram, si usted gana, ¿a quién le da el premio? Mire para atrás. ¿Ah? Mire para atrás, ¿a quién le da el premio? ¿A quién le da el otro premio? Tengo que ganarme todo lo que da y me va a hacer nada. Ay, pichón está estando ya atrás, parecito. Se lo voy a hacer, se lo voy a hacer nada. Ay, se lo puedo dar a la señora de rojo que está atrás, amigo. Ludovina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Señora Ludovina causa como... Señora Ludovina es taquillera. Si tengo suerte, si tengo suerte lo real. Taquillera la señora Ludovina. Vamos a ver qué pasa aquí. Es que, es que, es que. Es que siempre la escoge a ella. Taquillera. Ah, siempre la escoge a ella. Tiene ganado, Ludwig. Tiene, 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 tiene suerte. Señor Aldo Rank, no le des... Esto es, esto es precisión. No le des tan duro, ¿ok? Tiene que quedar aquí en el medio. Cuando vaya llegando acá, usted quite las manos para que se vaya manteniendo. Tiempo. ¿Qué tal es que hay que inventes? Dale, tiempo. Dale, dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Que se acaba el tiempo, Aldo. Se acaba el tiempo, Aldo. ¡Mírala rápido! Aldo, no. ¡No! ¡No! ¡Guántate! El que te calienta el punay, el que te pone happy. ¡Ahí está, no! So, mami, 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 aquí llegó tu papi. ¡Ja, te, ja! El que te calienta el punay, el que te pone happy. ¡Ya, te, no, andas, cari! ¡Maya! Oye, nena, tú no entiendes que a mí tú me pones tremendo. Porque cada vez que nos vemos, hacemos cosas diferentes. Oye, nena, tú no entiendes. Y a mí tú me pones demente. Porque cada vez que nos vemos, hacemos chicas porque estás bien buena. Bien buena, bien buena. Te busco todo el tiempo porque estás bien buena. Bien buena, bien buena. ¡Ay, ay, 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 ay! Abre la puerta enseguida y dame un poquitito de eso que me activa. Tú abajo, dime, nena, yo arriba. Quizás es lo que tú digas, pero si quieres tomo la iniciativa. Y de una vez te pongo yo pata pa' arriba. Es que cuando te enganchan, wiki, wiki. ¡Hiemblas a nada! Wiki, wiki.